¡Suscríbete al canal! Que tuvo como protagonista a Kyabe, en el que lamentablemente, se dio su tan esperada eliminación en el torneo, pero bueno, sin más que agregar, empecemos. Bueno, como saben, los del universo 3 ajustan sus tornillos en este capítulo, ya que dan la tan ansiada estrategia de eliminar a Goku, mientras que aún está agotado, pero lo increíble es que Gohan no haya querido ayudarlo, sabiendo que su padre aún no recupera todas sus fuerzas, algo que me hizo recordar al torneo de Cell, cuando Goku dejaba que este golpee a su hijo. Disculpenme por lo que voy a decir, pero Kyabe tomó la decisión de un completo tonto, pues como vimos, Caulifla se iba a enfrentar a Mona del universo 4, pero el discípulo de Vegeta, viene como héroe a decir que él se encargaría, cuando lo más acertado era, que peleen los 3 juntos, y eliminar rápidamente a Mona, para que así, no malgasten su energía en alguien que tal parece no lo merecía, pero bueno, yo no soy el guionista de la serie, pero creo que la mejor opción era el trabajo en equipo. Por otro lado, Kyabe llega a decir que ahora el as bajo la manga del universo 6, son Kale y Caulifla, cosa demasiado difícil de creer. Pues entiendo que estos Saiyajin tengan una mejor capacidad en alcanzar una transformación, o eso es lo que nos hacen creer. Pero en el campo de batalla quedan guerreros demasiado poderosos, como para decir que entre ellas podrían estar las esperanzas de sobrevivir. Pero bueno, quizás con lo sobrevalorada que llega a ser Kale, todo eso es posible. Y si, muchos dicen que Jiren es el sobrevalorado, pero de este ya suponíamos eso, al ser alguien que está al nivel de los dioses de la destrucción, muy contrario a lo de Kale, que con tan solo enojarse, llega a estar a un nivel como para hacer frente al Super Saiyajin Dios Akful. Y bueno, en este capítulo, más allá de tener algo de protagonismo, hicieron ver a Kyabe con una participación algo lamentable en un principio, en el cual tuvo que ser ayudado por alguien de otro universo, que afortunadamente le hace entender sobre el orgullo de un Saiyajin, cosa rara, puesto que Vegeta en una ocasión ya le hizo entender sobre el orgullo, pero tal parece que de la noche a la mañana, Kyabe se olvidó de tal cosa, tanto así que tuvo que recibir un gran cariño de su maestro para entrar en razón. Ahora vemos que la posibilidad de resucitar a un universo si es posible, al menos en el caso de Vegeta que solo planea traer de vuelta al universo 6, algo que me agrada mucho, y espero que con todo lo que será, incluyendo la promesa de alumno y maestro, tengamos la posibilidad de ver una nueva saga, teniendo a los guerreros Saiyajin como protagonistas. Ya hace rato, nos hacen creer que los Saiyajin del universo 6, tienen mejor evolución, y todas esas cosas, tanto así que vimos a Kyabe alcanzar el Super Saiyajin 2, con tan solo enojarse. En si, me agrada que lo haya alcanzado, con enojarse, ya que Mona lo estuvo provocando con sus amenazas, y eso lo hace incluso más creíble, ya que Caulifla alcanzó el Super Saiyajin 2, sin ni un tipo de lógica alguna, solo con la excusa de la espalda. En el caso de Kyabe, aunque no sean como en los tiempos de Dragon Ball Z, llega a ser aceptable el uso de su nueva transformación. Pausando un momento el análisis, cabe la posibilidad, de que Kyabe ya haya alcanzado esta transformación en el pasado, deduciendo que ya ha pasado casi un año desde que conoció a Vegeta, además que es el único que sabía, sobre las transformaciones del Super Saiyajin, pero eso, quizás nunca lo sepamos. Aquí también, doy una breve opinión, que hice en otro vídeo, y es sobre el tema del rey. Ya que en una ocasión, Kyabe menciona que el rey de los Saiyajin del Universo 6, es fuerte y orgulloso, pero lo que no cuadra, es la razón de por qué no lo escogieron para representar al Universo 6 en el torneo de poder. Y en esto, saco la pequeña y exagerada conclusión, en que Kyabe vendría a ser el príncipe de los Saiyajin en el Universo 6, y sé que suena algo exagerado, pero, teniendo en cuenta que en más de una ocasión, hemos visto las similitudes que tienen Kyabe y Vegeta, como la pose de batalla, y el uso de una técnica similar al resplandor final. Al ser ambos unos príncipes, no suena tan exagerado que sus similitudes sean tan exactas, salvo en que Vegeta posee el orgullo Saiyajin, como una virtud. Pero bueno, con la promesa, que posiblemente se vaya a cumplir en algún futuro, quizás se nos aclare el misterio, si en verdad Kyabe sería el príncipe de los Saiyajin del Universo 6, o no, pero igual, las posibilidades están muy presentes. Por otro lado, en la batalla de Kyabe contra Freezer, me alegra que se hayan visto los niveles de poder de una manera coherente. Ya que como vimos, Kyabe no le hizo nada a Freezer en forma base, pero en su tan repentina transformación de Super Saiyajin 2, pudo hacerle frente en un pequeño instante, pero al final no le alcanzó, ya que Freezer tenía su transformación de Golden. Y quizás para muchos sea algo exagerado en Freezer, usar su modo Golden para vencer a Kyabe, pero para mí no lo es. Ya que antes se necesitaba un Super Saiyajin para vencer a Freezer, y ahora en su aumento de poder, que se necesite de la fase 2, con alguien que llega a ser prodigio en su universo, es bastante coherente, al menos en mis opiniones. Ya con esto, todos los que estuvieron en el torneo de Champa, quedan eliminados del torneo de poder, y juzgando de la manera en que van cayendo en estos dos capítulos, creo que no sería de extrañarse si el Universo 6, es el tercer universo en ser borrado por Zeno-sama. Es verdad que aún quedan 4 guerreros, sin contar el supuesto regreso de Hit. Pero solo en Kale, veo una pequeña gota de esperanza para que salgan victoriosos, aunque estando Jiren, es demasiado difícil para ellos, la oportunidad de sobrevivir de manera justa. Para los que aún tienen la esperanza de ver a Freezer, como amigo de Goku, creo que ya pueden ir bajándose de esa nube, ya que tal vemos que el emperador del mal, como siempre, planea destruir a todos quienes estorban su camino, pero la duda es, si en verdad podrá conseguirlo, posiblemente si, ya que es el único que se esconde, y no desea luchar contra nadie fuerte de otro universo. Finalmente, todos dicen que Freezer es más fuerte que Vegeta, cosa que no comparto para nada, y quizás Toei y Toriyama nos brindaron ese mensaje, en este capítulo, al ver la posible lucha entre Toppo y Vegeta más adelante. En donde se aclara casi en su totalidad, que ambos son los segundos más fuertes, en sus respectivos universos. Claro que en el caso de Toppo ya lo sabíamos, pero en lo de Vegeta, hay quienes aún lo dudaban, pero bueno, es seguro que hay quienes seguirán diciendo que Vegeta es el tercero más fuerte. En fin, cada quien tiene su manera de opinar, aún si llega a ser errónea. Ahora, juzgando por los spoilers, es seguro que el enfrentamiento de Vegeta y Toppo, se dé en el capítulo 115, en caso de que lleguen a luchar, y no anden escapando, aunque en verdad lo dudo, ya que uno posee el orgullo justiciero, mientras que Vegeta posee el orgullo Saiyajin, así que posiblemente, esto prometa una batalla muy impactante, en caso de que nadie los interrumpa, y cosas por ese estilo. Bueno queridos suscriptores, ese es todo mi análisis del capítulo 112, basándome en lo más interesante en mis opiniones. No sé que tanto puedan dar más adelante las guerreras Saiyajin del universo 6, pero de esto solo toca esperar, ya que es posible, que a algunas de las dos, le den un aumento de poder exagerado, en especial, por Kale, en algo similar a lo que se vio, en el capítulo 100. Pero bueno, ahora quiero que me digas lo que opinas sobre este capítulo 112, y de tus expectativas, de lo que se pueda dar en el 113. Todo eso, me lo puedes decir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.